Y continuando con los miércoles del manga de Boku Yaba, esta vez en el capítulo número 138, pues no fue bueno ni fue malo. Creo que el resumen más rápido de este capítulo es que Yamada quiere su beso. Y ok, no, sí hubo un poquito de contenido, pero la verdad es que no llegamos a nada. El capítulo comienza con Yamada mostrándole su traje de baño a Ishikawa, el cual como que no le afectó en absoluto. Es aquí donde podemos ver que Yamada le pide que también enseñe un poco más de piel. Y este deja ver, pues, los huesitos, diría el fandom. Pero, eh, son suficientes para que nuestra Yamada se ponga nerviosa y sea incapaz de ver directamente. Obviamente Ishikawa, siendo el mismo tipo que no deja de sobrepensar las cosas, se pone un tatuaje sin decirle nada. Para poder darle miedo a los chavos que vengan a ligársela. Este intenta mostrárselo a Yamada, pero debido a lo nerviosa que está, es incapaz de prestarle atención. Y como no, nuestro Ishikawa se pone todo tenso. Seguramente ya la cagó. Es la primera vez que van los dos juntos a la playa. Y por eso mismo se dejó llevar un poco. Ya un poco más tranquilos, podemos ver que Yamada trata de crear conversación entre los dos. Y le comenta que hay más gente que la vez pasada. Es aquí donde Ishikawa, como siempre, se pone a analizar la cara de las personas. Y nota que muchas chicas comienzan a mirar a Yamada. Seguramente las chicas son más susceptibles a reconocer a alguien linda. Pero al ver su cara, tuve dos teorías. Número uno, que realmente le estaban viendo el tatuaje a Ishikawa. Y les parecía algo bastante extraño. Y como Yamada fue incapaz de prestarle atención a Ishikawa. Por eso mismo se encabronó. O número dos, de verdad, esa cara que tenían las chicas. Era dirigida a Yamada, la cual estaba más guapa. Y antes de continuar, te invito a que te suscribas, dejes tu like. Estoy muy cerca de llegar a mi meta de los 7000 suscriptores. Además de mandarle un saludo a mi querido amigo Alex. El cual es el mejor mod de mi canal de Discord. Y el único. Y también Kendall, el mayor consumidor de pastillas para la esquizofrenia del mundo. Ahora sí, continuemos con el episodio. Sea lo que sea, Ishikawa trata de encontrar la respuesta. Y nuestra llamada se nos encabrona. Y le pregunta si está viendo a las chicas. Aquí, la verdad, yo pensé que en realidad Yamada iba a cambiar de tema. Para no verse como una celosa tóxica. Pero no, en verdad se echó un berrinchito ahí enfrente de Ishikawa. Diciendo que no puede creer que lo haya hecho. Ya no puede más. En nuestro Ishikawa, en lugar de encabronarse. Y no entender lo que le pasa a Yamada. Simplemente puede encontrar lindo. Que estén teniendo su primera pelea de parejas. Bueno, dejando de eso de lado. Podemos darnos cuenta de que Yamada se rentó un... ¿Bote? Para poder salir a jugar con su novio. Es aquí donde Ishikawa, de nueva cuenta, comienza a darse cuenta de que no han pasado mucho tiempo solos desde que comenzaron a salir. El tiempo que pasan durante la escuela. O también en los trayectos cuando se encuentran saliendo de sus respectivos trabajos. En eso se percata que los chavos que comienzan a ver a Yamada. Inmediatamente pasan a verlo a él. Y eso le genera una sensación de inferioridad. Reconociendo que la mirada de los demás le sigue molestar. Y lo que le molesta, le molesta y punto. Creo que en esta parte podemos reconocer que Ishikawa trata de entender que esa sensación va a ser continua y no hay mucho que pueda hacer. Es aquí donde Ishikawa lleva a su noviecita a la playa y le pide que no se moje. Después de todo, no tiene mucho que se acaba de recuperar de su resfriado. Esta con una enorme sonrisa le dice que no hay problema. Si se vuelve a enfermar, seguramente este la va a cuidar bien. Y es aquí donde notamos cierta tensión entre la pareja. No tensión mala, sino que son incapaces de reflejar lo que realmente siente. Creo que en este panel cuando Yamada le dice que solamente bromea. Trata de aligerar la carga que puede caer en Ishikawa. Pero ese está dispuesto a recibirlo. Le dice que la cuidará sin duda. Dejando un momento bastante bonito entre la pareja. Yamada cambia de tema y podemos ver que esta le comenta que parecieran como la última escena del Titanic. Y también saca el tema del estudio. ¿Cómo le está yendo? Ishikawa le dice que bien, avanzó bastante en estos días. Pero también le comenta que no tiene que preocuparse por eso. Después de todo, si le está molestando, se lo dirá. Yamada se le acerca bastante y le dice que miente. Es incapaz de decírselo. Algo bastante cierto. Pero Ishikawa trata de aligerar esa carga diciéndole que le está estorbando en este momento. A pesar de estas palabras, Yamada sigue platicando con él de la misma manera. Y le pregunta el por qué se está esforzando tanto. Ishikawa le dice que es por ella. Pero después le cambia diciendo que en realidad no. Esta se sincera con Yamada porque ya se lo había comentado anteriormente. Se siente inferior cada vez que está con Yamada. Y eso es una sensación que cree jamás va a desaparecer. Ya sea que vaya a una buena escuela o trabaje en una gran empresa. El sentimiento va a ser el mismo. Aún así, este trata de afirmarse que lo que pasó durante esta etapa entrando a la secundaria. Era algo que tenía que pasar para que creciera. Y de nueva cuenta, los dos se ponen nerviosos. Yamada le dice directamente a Ishikawa que no le importa si va a una buena escuela o trabaja en una buena empresa. Ella siempre estará a su lado. En esta parte, estos dos comienzan a lanzarse demasiadas palabras que tienen mucho peso. Y obviamente se ponen bastante nerviosos. Tanto que no han notado que se han alejado bastante de la orilla del mar. Haciendo que se pongan aún más nerviosos. Yamada se nos caiga de la lancha. Haciendo preocupar a Ishikawa. Afortunadamente, esta sale y se agarra bastante cerca de Ishikawa. Ya que pues, a pesar de que sabe nadar, le dio miedo. Estos como pueden regresan a la playa bastante cansados. Ishikawa dice que por poco se ahogan. Y Yamada quiere tomar esa oportunidad para que exista un momento entre ellos. Así que esta se recuesta en la playa. Y le pregunta que qué haría si esta se estuviera ahogando. Esta está esperando su merecido beso. Y pareciera que Ishikawa está a punto de dárselo. Aún así, este se contiene. Y simplemente le dice que si eso pasara, él seguramente moriría. Yamada se pone toda roja al escuchar esas palabras. Pero comienza a regañarlo. Diciéndole que el hecho de que se está ahogando no quiere decir que se vaya a morir. Esta simplemente se ríe por lo que acaba de decir Ishikawa. Pero al mismo tiempo se pone toda nerviosa. Sugiriéndonos que de verdad le gustaron esas palabras. Por otro lado, Ishikawa ya lo sabe. Sabe lo que quiere Yamada de él. Quizás deba agregar algo más a la lista de lo que debe suceder el día de hoy. En eso, Yamada se da cuenta de que el clima está empeorando. Y con esto terminamos el episodio. Y como ya lo mencioné, no es que el episodio sea malo. Creo que en lo esencial estuvo bonito. El detalle es que se siente que es bastante repetitivo. Tenemos a Yamada siendo Yamada. Y Ishikawa siendo Ishikawa. Reafirmando el amor que se siente. La verdad esperaba un poco más de la pelea que iba a tener Yamada Ishikawa. Pero al final terminó siendo un simple gag cómico. Creo que lo más rescatable del episodio. Además de este pequeño paso que dio Ishikawa. El cual ya estaba comenzando a verse desde antes de que comenzara la cita. El hecho de que Ishikawa aún continúa conociéndose a sí mismo. Durante estos dos días de intenso estudio. Este reconoce que quizás no disfrute el estudio tanto como realmente pensaba que lo hacía. Al principio en la primaria Ishikawa estudiaba. No tanto porque amara el aprender. Sino más bien por el reconocimiento que este recibía. El cual le hacía sentir que era una persona especial. Aquí se da cuenta de que no lo disfruta. Y que quizás no es tan inteligente como él pensaba que era. Aún así este se sigue esforzando por una razón. En primer lugar esta llamada. Pero lo que me gusta es que no la engloba como lo hago solamente por ti. Sino lo hace por él. Para demostrarse que aquello que sufrió durante ese periodo de la primaria a la secundaria. Era algo que tenía que suceder. Para que éste entendiera quién es en realidad. Y dejar de lado por fin esa arrogancia. Por otro lado el tema de llamada. La cual le dice que sin importar quién sea. Si trabaja en una buena empresa o vaya en una buena escuela. Ésta siempre va a estar a su lado. Como ya lo dije llamada le hace falta bastante desarrollo. Por un lado puedo decir que Ishikawa no dudo que éste logre enfocarse en sí mismo. Para desarrollarse como un adulto sano. Pero el tema de llamada es mucho más delicado. Porque seamos honestos. Ésta sigue siendo una actriz y una modelo. Siempre lo he dicho. El mayor obstáculo que van a tener que superar estos dos. Va a ser el trabajo de la misma. Ya lo vimos por parte del manager de llamada. El cual le dijo directamente a Ishikawa. Que el hecho de que ésta tuviera un novio sería algo negativo. Prácticamente le dijo que tuviera eso en mente. Si de verdad le interesaba el futuro de llamada. Por un lado podríamos decir que llamada sería capaz de mandar al diablo. Todo lo que ha hecho durante esta etapa de su vida. Simplemente por estar al lado de Ishikawa. Pero qué pasaría con éste si se diera cuenta de que está mandando todo a la goma. Recordemos lo que pasó durante esa etapa del viaje escolar. Éste no quería que llamada dejara de lado su trabajo. Algo que tanto ama. Simplemente para estar con él. Sin duda aún queda bastante abierto la posibilidad de que tanto Ishikawa como Yamada. Terminen dejándose en un futuro. Y como diría Ishikawa en el capítulo donde se echa sus cervecitas con Kana. Es algo que yo no quiero que suceda. Y bueno ya para terminar recordemos el beso. Yamada está a la espera de que Ishikawa tome la iniciativa. Y por lo tanto ésta no ha querido ir al ataque como le gustaría. Lo que me gustó es que Ishikawa sabe que tiene que hacerlo. Ya no puede dejar más pasar la oportunidad. Ya que como siempre lo ha dicho va a llegar un punto donde Yamada se arte. Y pareciera que ya está llegando a esos límites. Por otro lado también me gustó que Ishikawa reconociera que no han pasado mucho tiempo juntos. No tanto como lo solían hacer cuando estaban en segundo. Algo que siento que los seguidores de Hueso Colorado sienten la distancia entre estos dos. Que curioso una vez ya siendo novios tuvieron que distanciarse un poco. Y bueno se viene la tormenta. ¿Qué les esperan a estos dos? ¿Será que no podrán llegar a la casa de Nico Chan y tendrán que quedarse hospedados juntos? Como ya nos tiene acostumbrado siempre el manga Ronco. ¿Se imaginan el potencial? Sugeriendo que Yamada aún tenga el globito. Sí, también me gusta el bite. Y bueno con esto terminamos el episodio. Y si les gustó por favor suscríbanse, denle a like y nos vemos en la próxima.